Este es tu mayor error con el dinero y debes detenerte ya. ¿Te has preguntado alguna vez si ese café diario está drenando tu billetera más de lo que crees? En este video, vamos a explorar cómo pequeños gastos pueden convertirse en grandes barreras para tu libertad financiera. Descubre los errores financieros más comunes que muchos ignoran y aprende estrategias efectivas para hacer crecer tu dinero. Si estás listo para cambiar tus hábitos y mejorar tu situación económica, este video es para ti. Empecemos. Si estás trabajando duro para hacerte rico, entonces te decepcionaré porque trabajar duro no te hará rico. Antes de que me lances comentarios enojados, quiero que eches un vistazo a esta encuesta. Se preguntó a la gente cómo creen que se distribuye la riqueza en Estados Unidos. Si un individuo representa el 1% de las personas. Así es como la gente imaginan que se distribuye la riqueza en el país. El 20% inferior apenas tiene riqueza, el 10% superior es 3 o 4 veces más rico que la clase media, mientras que la mayor parte de la riqueza está en manos del 70% de los estadounidenses que representan la clase media. Según este gráfico, aunque el 10% superior es súper rico, a la clase media también le va bien. No parece justo, pero tampoco está nada mal. Al menos el 70% de los estadounidenses, que constituyen la gran mayoría, están bien. El problema es que así es como los estadounidenses piensan. Que se distribuye la riqueza, lo cual está separado de la distribución real. Si descubrieran la distribución real, se sorprenderían. De hecho, ni siquiera lo creerían. Entonces, si no estás preparado psicológicamente, por favor salta este video, porque lo que estoy a punto de compartir contigo, te dejará boquiabierto. Esta es la distribución real. Ya ves la diferencia entre el primer gráfico y el segundo. Lo que probablemente ya hayas notado, es que el 50% inferior literalmente no tiene riqueza. La mitad de los encuestados, que trabajan tan duro como el resto del país, literalmente no tienen nada. No estamos hablando del 5 o 10% inferior. La mitad del país está por debajo del umbral de pobreza. ¿Te parece justo? Lo que también destaca en este gráfico es que las personas más ricas no forman parte del 10% superior. El 1% de la población posee casi más de un tercio de toda la riqueza del país. Incluso el 10% superior mira al 1% superior y se siente pobre. Para estar en el 10% superior, se necesita un patrimonio neto de al menos 12 millones de dólares. Así que alguien con 12, 15 o 20 millones de dólares no puede permitirse el estilo de vida que puede permitirse alguien con mil millones de dólares que se encuentra en el 1% superior. Y ni siquiera hemos hablado de la clase media. La clase media es ligeramente más rica que los pobres. Literalmente no hay mucha diferencia entre la clase media y la pobre. Estos son los médicos, abogados, ingenieros. Y lo peor de todo es que estas son las personas que pagan la mayor parte de los impuestos en el país y, sin embargo, no están tan lejos de los pobres. Ahora, comparemos este gráfico con cómo la gente cree que debería ser la distribución. Según los encuestados, esto parece una distribución ideal que no tiene nada que ver con la distribución real. Lo interesante es porque la gente piensa así. Imaginan que los ricos Simplemente trabajan más duro que los pobres. Si trabajan tres veces más duro, entonces deberían ganar tres veces más dinero, lo cual suena completamente lógico. Si utilizamos esta lógica, entonces esta es la distribución ideal de la riqueza. Pero la razón por la que la distribución real es así es que el trabajo duro no tiene nada que ver con ganar dinero. La mayoría de la gente no entiende cómo funciona el sistema, porque si lo supieran, la distribución de la riqueza no sería tan mala. Debe haber algo que la gente de arriba haga y que los demás no hagan. Independientemente de dónde te encuentres en este cuadro, todos tienen las mismas 24 horas y todos tienen que dormir al menos de 6 a 8 horas al día. Incluso si trabajas 12 horas al día y te pagan 200 dólares la hora, que es mucho dinero, tienes que ser el mejor abogado del país para que te paguen tanto dinero. Esos son 2.400 dólares al día o 900 mil. Dólares al año, suponiendo que trabajes los 365 días del año. Incluso si te pagan el doble de esa cantidad, 500 dólares la hora, siguen siendo alrededor de 2 millones de dólares al año. Te llevará años incluso acercarte al 10% superior y ni siquiera estoy hablando del 1% superior. Sé que parece injusto. Hay una explicación muy simple detrás de esto. La razón por la cual estas personas ganan mucho más dinero es como ganan su dinero. Realmente no importa quién sea ese multimillonario. Todos, y me refiero a absolutamente todos los multimillonarios, se han convertido en uno al aumentar la capitalización de su empresa. Literalmente no hay otra manera de convertirse en multimillonario. A veces se necesitan décadas para que eso suceda y, a veces, puede suceder de la noche a la mañana. Por supuesto, no todas las empresas valen miles de millones de dólares y hay muchos multimillonarios que nunca iniciaron una empresa que luego se convirtió en la próxima Facebook o Apple. Con un valor de cientos de miles de millones de dólares. Pero lo bello del siglo XXI es que no es necesario iniciar una empresa de miles de millones de dólares porque hemos creado las herramientas y la infraestructura que permiten que cualquier persona en la economía sea parte de esas empresas que terminarán convirtiéndose en empresas multimillonarias. El problema es que la mayoría de los estadounidenses no los usan tan bien. La razón por la que este pequeño grupo de personas tiene tanta riqueza mientras que todos los demás del otro lado no tienen nada es porque el 42% de los estadounidenses no invierte en el mercado de valores. En absoluto. No tienen ni una sola acción. El mercado de valores está creciendo, lo que está enriqueciendo al 1% superior, pero estas personas de abajo ni siquiera intentan tener una porción de este pastel que crece día a día. La buena noticia es que eso también significa que el 58% de los estadounidenses posee acciones. Entonces, ¿por qué no son tan ricos como los que están aquí en la cima? Si te contara las estadísticas reales, quedarías impresionado. Ni siquiera me creerían, pero estos son los hechos sobre el terreno. Si estás listo, escucha esto. El 1% superior posee el 54% de todas las acciones del país. Por eso son ricos. De hecho, el 90% de todas las acciones pertenecen al 10% superior, lo que significa que toda la clase media de Estados Unidos posee solo el 10% del mercado de valores. Como no entienden cómo funciona, invierten una pequeña porción de sus ingresos. Tampoco saben qué acciones comprar y cuáles siempre se deben evitar. Tirar tu dinero al azar al mercado de valores no te hará rico. Es necesario comprender cómo funciona el mercado para tomar una decisión de inversión racional e inteligente. La diferencia entre el médico que termina en el 10% superior y el médico que está atrapado en la clase media es que uno invierte activa y sabiamente en él. Mercado de valores mientras que el otro no. Ahora sabes por qué hay tanta desigualdad de riqueza, por qué los ricos se vuelven más ricos y los pobres, más pobres. La mayoría de la gente simplemente evitará esta información y luego se quejará dentro de unos años de por qué la brecha entre ricos y pobres está aumentando. Es por eso que debes tomar medidas hoy. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, el S&P 500 creció casi un 45% en solo dos años. ¿Adivina qué pasó con este 10% superior? Su riqueza creció un 45%, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se quedaron donde están. ¿Qué tal el sector inmobiliario? Los ricos no invierten también en bienes raíces o bonos o lo que sea. Los bienes raíces son excelentes para el flujo de caja y para preservar su patrimonio, pero no para crear riqueza. Por ejemplo, una inversión de 10.000 dólares en Sopify en 2013 se habría convertido hoy en 800.000 dólares. Una inversión de 100.000 dólares se habría convertido. En 8 millones. No me importa qué tipo de bienes inmuebles compres, es simplemente imposible hacer eso. Sí, puedes duplicar tu dinero en el transcurso de 10 o 20 años. El mejor de los casos es cuando triplicas tu dinero. Pero nunca conseguirás los mismos resultados que con el mercado de valores. Para aquellos que quieran ingresar al mercado de valores y aprender cómo encontrar acciones que crecerán 10 o 20 veces, les dejaré un enlace a mi programa donde aprenderán todo lo que necesitan saber. Y ahora, dale me gusta a este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!